...y cómo se tenga que ver a ser amado, eso significa universitario para sus índices. El equipo de Juan Reynoso, después del agónico empate ante la Universidad San Martín, entrenó a puertas cerradas antes de enfrentar este miércoles a León de Huánuco por el encuentro pendiente de la fecha 2. El cuadro titular que el domingo enfrentó al Conjunto Santo, realizó trabajos regenerativos en la cancha principal de Monumental, mientras que los suplentes y el equipo de reservas hizo lo propio en el auxiliar del estadio de arte. Hasta ese lugar llegó Nelinhoquina, y luego de culminar su participación en el club duelga KBC Westerlo, nuevamente están las órdenes de Reynoso. Si el equipo europeo no compra el pase del jugador, éste podría quedarse en la U, aunque recién podría jugar en las líneas. ¡Gracias!